¿Qué es el evento de los cuidados paliativos? Da apertura a nuevas visiones, a integrar otras visiones desde otros países y complementarnos de una forma excelente en un ambiente de mucho nivel donde uno tiene acceso a personas de la gestión, de la asistencia, de distintas áreas de los cuidados paliativos y que esto se pueda complementar. Me parece una excelente idea. Bueno, lo que yo me llevo es sobre todo la integración de las distintas personas que tienen que involucrarse con esto. O sea, hacer que la comunidad se involucre, que todas las otras profesiones que tienen que ver con el ser humano se compenetren con este tema de la dignidad del ser humano desde los primeros días hasta los últimos días. Y de la importancia que tiene salud y que esto no es un mayor gasto para la salud, sino una mejor inversión. El tema es afrontar este tema entre todos y saber que cuando tiene que ocurrir, ojalá lo podamos prevenir, ojalá lo podamos curar, pero cuando tiene que ocurrir, ojalá que sea en paz. Gracias. 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 Gracias.